Papi, si hay papi, mmm, dame así, so nasty, mmm, papi, si hay papi, mmm, dame así, so nasty, mmm, una tabla ratrilla, que no te encaquilla, y una chori en pastilla, a la sicaria en castilla, que le di tanta mañe que me dijo papilla. Ay papi, me gusta, por eso me pongo puta. Ay papi, me gusta, por eso me pongo puta. Ay papi, me gusta, por eso me pongo puta. Ay papi, me gusta, por eso me pongo puta. Yo soy que te gusta, ey, pero una maluca, estoy como la cuca, diablo que puta, ey, baby te pago lo que tú quieras, hoy ando en ruta, ey, I got it the 40, ando con los Tommy, Tommy con los body, ey, American Gang, estoy con la 4-7 y yo soy como Tony. Ay papi, me gusta, por eso me pongo puta. Ay papi, me gusta, por eso me pongo puta. Ay papi, me gusta, por eso me pongo puta. Ay papi, me gusta, por eso me pongo puta. Me pongo putona pa' que tú me aceches, después de las 12 yo quiero un treleche, quiero que en el palda me la eche, me voy a poner toa pa' que tú te apeches. Quiere arriba o quiere abajo, dime to' que yo trabajo, aquí se acabó el relajo, mangamos todo, nos vamos al carajo. Papi si, ay papi, mmm, dame así so nasty, mmm. Papi si, ay papi, mmm, dame así so nasty, mmm. Papi si, ay papi, mmm, dame así so nasty, mmm. Papi si, ay papi, mmm, dame así so nasty, mmm. Ay papi, me gusta, por eso me pongo puta La materialista Yo se que te gusta Martín Lora Martín Lora Dime JS JS produce Eury Mato La materialista